¡Tú, tú, tú! Solo tú Y solamente tú puedes dar luz a mi soledad. Sé que en la felicidad tu amor me traerá. Y es esta mi canción y mi verdad. Solo tú, mi cielo azul harás. Solo tú, mi mundo cambiarás. Pues la fe que da tu amor será la mágica ilusión que por siempre me darás. Tanso de la luz.